En la zona de lo que me manifestaron las comunidades y acudimos hoy a la vereda Las Palmas, reitero la invitación al presidente Felipe Bayón, a la junta directiva de esta empresa, que se haga revisión documental de los compromisos, de las fechas, de los asuntos que han sido contenidos en las actas, para que se dé cumplimiento a cabalidad de las mismas. Y se tenga una armonía, un establecimiento del orden público en los territorios que hacen parte de la zona de influencia de este importante proyecto.